Cuando vine pensé que sólo había como enfermeras y eso, pero mire que hay doctora y es muy bonito, me gustó. Pues está bien que esté el bus y está muy equipado para las personas, para ayudarnos, como los que no podemos ir a los lugares. Hay muchas personas que no pueden manejar y es mejor tener cerca una clínica.